Infórmate con nosotros, VIDEA Noticias comienza. Se hace inauguración del Centro Comunitario Delta. Este es el gran beneficio que hemos tenido con estos Centros de Desarrollo Comunitario. Este es el gran acierto primero de la Cedesol y ahora de Sedatu, precisamente en que sigamos promoviendo estos espacios. Para que podamos tener estos Centros donde podamos reunirnos. Continúan trabajando en la Unidad Deportiva Bicentenario. Estamos contemplando que ya este año quede concluida e inaugurada. Ya vamos a empezar a terminar el auditorio con recursos de este año. También comentar que en la cancha de fútbol tenemos un proyecto ya preautorizado donde vamos a cambiarlo por pasto sintético. El problema que tenemos ahí es el agua. Entonces ya tenemos autorizado el proyecto. En los próximos días se empezará la construcción. En la auditorio tenemos canchas de frontón. Entonces después de que tengamos listas todas estas obras, terminamos con un mantenimiento de toda la unidad y ya será la inauguración oficial. La unidad está en funcionamiento. La cancha está utilizada por varios equipos. La cancha que tenemos de fútbol 7. Ahí entrena la segunda división, entrena la tercera división, entrena los reboceritas. Y aparte torneos que cualquier club que nos pueda solicitar la cancha está a disposición. Las canchas de básquetbol se usan. El auditorio ya se usa para algunos eventos que nos han solicitado. Ya se está prestando. Pero sí necesitamos terminar la 100 para poderla entregar y poder tener una inauguración en forma. Ahorita ya se levantó todo lo que es el tartán añejo. Ahí lo que hicimos fue hacer válida la garantía que teníamos con el constructor. Ya se hicieron los cobros necesarios o los trámites necesarios para cobrar la garantía. Si ustedes se dan cuenta, el tartán ya se levantó. Y ahorita estamos, creo que esta semana arrancaban o la semana quinta arrancaban ya con el tartán que debe de llevar la pista. Y de ahí vamos a pensar en una cuestión de seguridad de la cancha. Porque la cancha ya cuando tenga el tartán y tenga el paso sintético debe tener cierta protección. Porque aquí los que se van a hacer responsables de ella, pues básicamente van a ser los clubes de tepismo que hay en la piedra. Y tenemos que tener un control, sobre todo en la cancha, si no va a pasar lo que ocurrió en la pista del parque. Que la pista del parque ahí básicamente nos la acabó nosotros mismos por no cuidarla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta cancha. Que en su momento ya se definirán los procesos de cuidado que deba de llevar. Zapas avanza obras en la colonia Santa Fe. Estamos llevando a cabo ahorita lo que es la construcción de la red de agua potable de la colonia Santa Fe. Ya que como sabemos es un problema añejo en esta colonia donde han padecido mucho la falta de servicio. Y bueno, estamos ahorita ya llevamos un avance importante. Llevamos un avance del orden del 50% en lo que es la construcción de la red de agua potable. Se está haciendo toda la red de agua potable nueva, toda la infraestructura nueva. Y bueno, a su vez estamos conectando ya también tomas domiciliarias. Debido a que ya tenían varios meses sin servicio los habitantes de esta colonia. Llevamos aproximadamente 700 contratos que ha realizado la gente de la colonia Santa Fe. De los cuales aproximadamente 250 tomas ya están conectadas. Vamos avanzando de manera importante y esperamos pues en un lapso relativamente corto poder llegar a terminar toda la red para abastecer a todas estas habitantes de la colonia. Se presentó el grupo Señoritas de Aviñón. Aquí una probadita del concierto. ¡Gracias! 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 principalmente a las y los michoacanos, por su confianza y apoyo. Durante todo el tiempo en el que tuvo el honor de representarlos en la máxima tribunal del país, Silvano Aureoles Conejo presentó su solicitud de licencia a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El legislador federal se dijo satisfecho de la ardua labor legislativa que realizó siempre anteponiendo el bienestar de los ciudadanos, pero sobre todo por el gran trabajo de gestión que benefició a miles de habitantes de su estado y que desempeñó desde cada uno de los espacios que ocupó, como coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, presidente de la Junta de Coordinación Política y presidente del Congreso de la Unión. Algunos de los diputados federales dieron algunos mensajes con motivo de la licencia a Silvano Aureoles Conejo. Reconocerle que como coordinador del Grupo Parlamentario del PRD fue siempre un interlocutor confiable. Representas a lo mejor de la izquierda mexicana. ¿Eres un demócrata hecho y derecho? En el marco de la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ejecutivo Estatal, el gobernador Salvador Jara Guerrero subrayó que no se trata de ver una lucha entre mujeres y hombres, sino de que ambos géneros se complementen, porque de esta manera se tendrá un mundo mejor. Jara Guerrero resaltó que lo que se busca no solo en Michoacán, sino en el mundo, es vivir con dignidad, lo que quiere decir que las familias, mujeres, niñas, niños, hombres, puedan tener acceso a la salud, la educación y a un trabajo digno. Video Noticias te espera el día de mañana con más información.